Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja a rendir No hay mente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Cuando un hombre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestaré, es borracho, indecente, tienes mal vivir Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores, hay después de tres, empieza a decir Ay, después del platito de estrellas, me habló a un fulano y le correspondí Es tu solo persona de la mancha, que nadie se ofenda y vaya a decir Porque el rico es el menos al pobre, sin el pobre el rico no puede vivir Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza ¡A lo peprito!